Venom, Carnage, Toxin y un largo etc. Todos estos personajes son identificados por nosotros como simbiontes, una raza alienígena que depende de estar asociada con un ser vivo para alimentarse de sus emociones y obtener más fuerza para cazar a sus presas. Por mucho tiempo los hemos visto como grandes villanos muy duros de vencer a pesar de tener debilidades bastante evidentes. Y debido al pronto estreno de la próxima cinta de Venom, el día de hoy veremos este tema. ¿Podríamos ganarle a estos seres? ¿O solo uno es suficiente para acabar con todo nuestro planeta? Bueno, ven por tus papas fritas y tu chocolate para que el día de hoy nos transformemos en el protector letal al saber qué pasaría si los simbiontes existieran en la vida real. Para empezar a hablar de los simbiontes, conozcamos un poco acerca de su historia, ya que es mucho más profunda de lo que uno podría pensar, pues fueron creados por uno de los seres más antiguos del universo, Null, quien vivía en la nada antes de que todo fuera creado. Una vez que los celestiales hicieron el espacio conocido, Null crearía una espada capaz de acabar con estos seres y con el tiempo se daría cuenta de que de esa espada podía crear más seres vivientes, los cuales podrían fusionarse con un huésped y así servirle como un ejército que estaría conectado a él, como en una especie de mente colmena. Así siguió intentando acabar con toda la vida creada hasta que desafortunadamente se encontraría con Thor, quien lo golpearía con un rayo de una manera tan potente que lo desconectaría de su mente colmena. Sin un líder que les diera instrucciones, los simbiontes fusionarían sus pensamientos con los de sus huéspedes, volviéndose una raza mucho más honorable y pacífica que ya no obedecería a su anterior amo, viajando ahora por el universo, ayudando a otros y eliminando o exiliando a los simbiontes que estuvieran corruptos y sedientos de sangre. Obviamente nosotros no tomaremos en cuenta todo esto de la creación de Null, los celestiales, etcétera, porque al fin y al cabo no nos afectaría para nada. Quedémonos con que simplemente son una raza del espacio exterior. Así que como podemos ver, la especie de Venom es pacífica, o al menos es lo que intentan ser, contrario a lo que muchos pensábamos. Así que eso significa que podemos estar tranquilos y que viviremos en paz con ellos cuidándonos de todas las enfermedades. No. Si bien nos vendría de maravilla que la raza de los Kling Tark nos visitara y nos ayudara a curar todas las enfermedades y lesiones que tenemos, este no es el caso, ya que como vimos en los cómics, no es que seguido visiten la tierra. Sin embargo, los Kling Tark que son corruptos y malvados, son los que son exiliados y enviados lejos de su planeta, haciendo que desafortunadamente, y por diversas razones, terminen llegando a lugares como la tierra. Y aquí es donde comienza nuestra historia. La verdad es que para encontrar una manera de que los simbiontes llegaran a la tierra sin morir, está bastante difícil. Digo, ¿alguien se ha puesto a pensar en que Venom sufre con ruidos como una campana o tubos? De hecho, también podemos ver que en la película le afecta el paso de un avión. Así que imagínense cómo quedarían después de reingresar a la atmósfera con el ruido que produce la nave. Además, a eso agréguenle la explosión que causa al estrellarse. Con tanto ese fuego, sería difícil pensar en cómo no murieron los simbiontes. Pero bueno, pongamos el guión de nuestra parte y pensemos en que los simbiontes, de alguna manera en un asteroide pequeño, chocaron con una estación espacial, en donde de manera discreta ingresarían a la base y muy casualmente sería poco antes de que los astronautas regresaran a la tierra. Ellos se pegarían a sus huéspedes sin que lo notaran y gracias a los conocimientos de estas personas, el curso a la tierra sería seguro. Pero el ruido del descenso volvería locos a los alienígenas, haciendo que el aterrizaje cambiara de último momento y terminara en un choque desastroso. En poco tiempo, el lugar sería rodeado por el ejército y con las pocas fuerzas que les quedaran, los Klintar se unirían a otros soldados y se quedarían inactivos para recuperar fuerzas. La pregunta es, ¿qué le pasaría a los soldados? Como ya mencionamos, los Klintar buscan un huésped para aprender de él y así ser pacíficos si es que el huésped lo es, pero los corruptos como los que son exiliados en esta historia estuvieron con huéspedes que los volvieron malvados, por lo que la próxima persona a la que intenten fusionarse no tratarán de llegar a un acuerdo entre ambas partes, simplemente buscarán tomar el control de su cuerpo. Así que aquí no tenemos el factor de que Venom cambiará de bando simplemente porque Eddie lo hizo cambiar, no, aquí son criaturas con una sed de sangre incontrolable. Los simbiontes empezarían a tomar el control de cada soldado, alimentándose de cosas cada vez más extrañas. Las personas obviamente buscarían ayuda profesional al no saber qué sucedía con sus cuerpos. En algunos casos lograrían llegar al hospital, en donde debido a los ruidos, los simbiontes terminarían tomando el control y exhibiendo su presencia a las personas, y en otros casos simplemente obligarían a sus huéspedes, a no ir a ningún lado. Independientemente del caso, estos seres no podrían esperarse más y comenzarían a devorar personas a su alrededor, llamando la atención de todo el mundo. En cada lugar donde se hayan dejado ver estos alienígenas, llegarían oficiales y fuerzas del orden, pero poco o nada podrían hacer contra estos seres. Por eso mismo, ellos se sentirían invencibles, comiendo a todo lo que se les pusiera enfrente y provocando una enorme carnicería. Pero entre todo el alboroto, dejarían al descubierto su debilidad, pues con tantas sirenas, helicópteros y disparos, los simbiontes terminarían hartándose y escapando sin mayor problema. Tal vez algunos no tendrían tanta suerte y debido al ruido, deberían dejar a su huésped. Para ellos sería fácil buscar a otro humano, y así seguir huyendo hasta que todo el desastre se haya calmado. Ahora, para los simbiontes que conservaran a sus huéspedes iniciales, sería mucho más fácil convivir con ellos, pues después de la prueba del poder que poseen, corromperían a los humanos, haciendo que estén de acuerdo en salir a comer personas cuando se les dé la gana. Los que hayan abandonado a su huésped inicial, tendrán que volver a intentar tomar el control de su nuevo humano, con la diferencia de que estas personas ya los habían visto en las noticias. Algunos buscarían ayuda y otros con gusto aceptarían la fusión. Sin embargo, ya no podrían salir y ser tan obvios como la primera vez. Si bien en esta historia cada clintar se encuentra por su lado e incomunicado de sus compañeros, podrían ver en las noticias que el gobierno empezaría una cacería de estos seres, rastreando los rostros de los humanos mediante las cámaras de las ciudades o cualquier pista que pudieran obtener de ellos. Aun con todo esto, al no poder atrapar a ninguno solo, los humanos no podrían saber cuáles son las debilidades de estos monstruos, y aunque en ocasiones parecían tener acorralados algunos, fácilmente el simbionte podría cambiar de cuerpo para huir, dejando al humano muerto o a su suerte. Los huéspedes más listos y que temieran por su vida, ya habrían formado un vínculo con su simbionte para poder así llegar a un acuerdo, en donde tendrían que huir a lugares alejados de la civilización, sin tanta tecnología ni posibilidades de que los rastrearan, en donde pudieran desaparecer a cuantas personas pudiesen antes de abandonar el lugar por levantar sospechas del gobierno. Además, el ruido de las grandes ciudades llegaría a ser insoportable para la vida de un simbionte, lo que apoyaría esta idea de establecerse en lugares alejados. En esta versión no habría un plan para ir al espacio por más simbiontes, ya que los cohetes y todo lo que conlleva este tipo de viajes son demasiado peligrosos para su vida, prefiriendo quedarse en la Tierra para disfrutar de este planeta que les proveía comida ilimitada. Dicho esto, surge la pregunta, ¿podemos ganarle a los simbiontes? No, la verdad es que no, pero tampoco es el fin del mundo. Los simbiontes entre más tiempo pasen unidos a su portador, más resistentes se harán a sus debilidades, como el ruido o el fuego, pero nunca invulnerables. Así que lo más seguro es que aunque puedan estar cerca de grandes ciudades, debido a su mayor tolerancia y grandes poderes, preferirían pasar más desapercibidos para evitar ser ubicados y cazados por el gobierno, ya que si llaman la atención, se arriesgan a perder a sus portadores e iniciar nuevamente todo desde cero. Si bien es difícil pensar en que lograremos acorralar algún simbionte, es probable que en algún momento se logre ubicar a alguno que esté viviendo en una zona más deshabitada, en donde no haya civiles y se pueda lanzar un misil, uno que desintegre hasta los huesos y todo a su alrededor, eliminando por fin a uno de estos monstruos. Por eso mismo, los más inteligentes se quedarían en zonas no tan pobladas, sin tanto ruido, difíciles de rastrear, pero si lo llegan a hacer, podrían utilizar a la población de rehén para evitar recibir un ataque a gran escala. Pero aún así, con los escurridizos que pueden llegar a ser estos seres, es casi imposible poder eliminarlos, pues incluso en los enfrentamientos que se tenga contra ellos, pueden llegar a dejar residuos, en donde de ahí mismo pueden brotar más de estas abominaciones. Al final del día, es técnicamente imposible deshacernos de esta plaga, viviendo el resto de nuestras vidas aterrados por la idea de que, en cualquier momento, alguna de estas cosas aparezca en nuestro hogar para devorar a todos nuestros conocidos. Con los años, los simbiontes se convertirían en leyendas vivientes, temidos y hasta venerados por muchas personas, todo esto durante los miles de años de vida que pueden llegar a alcanzar, siendo incapaces de acabar con toda la raza humana por sí solos, pero volviendo nuestra vida una constante tortura, pues nadie nunca podría estar a salvo de estos monstruos. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Deja en los comentarios tu opinión de este y si crees que hay alguna manera de poder contener a los simbiontes o si es imposible ir en contra de ellos. Además recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir con tus amigos para que pronto lleguemos a los 100 mil suscriptores. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Juan Javier Ramos Vargas, para XX Rocket XX, para Rivales, para José Mario Herrera Peña, para Simplemente Un Sapo, para Anthony Piña, para Debleker Loquendo, para Díaz Hernández Ángel David y para Farfarot. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que han dado al canal. Recuerda que si tú también quieres aparecer en un video, lo único que debes de hacer es pedirlo aquí abajo en los comentarios y en el siguiente video estarás apareciendo. Además recuerda que en la descripción podrás encontrar los enlaces para ir a mis redes sociales como mi Instagram o una invitación al grupo de Discord en donde puedes entrar para participar en el concurso de disfraces de este mes, además de todas las canciones que escuchaste en este video. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Recuerda entrar al Discord para ver cómo participar en el concurso de disfraces de este mes. Y sin nada más que decir, se despide de ti, el antihéroe Titanium Skink y los veré en el siguiente video.